Dice, vecino, ¿qué? ¿Baja la música? Dice, no, sube tú, sube tú. El que viene el perro que dice, alto, policía. Dice, bajito, electricista. Hablando de guardo de baño, dice, Paco, que la cisterna sigue perdiendo. Dice, pues dile que lo importante es participar. ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo? Abunda la caca. Ya que estamos, ya que estamos, te lo sabes, en japonés. No. ¿Diarrea en japonés? No. ¿Cagazagua? Espera, espera, espera. Espera. Espera, espera. ¿Te lo sabe en portugués? No. Cataratas de utraceiro. Cataratas de utraceiro. Ese que entra en una tienda de animales y dice, perdone, ¿es caras a cacatúa? Y dice, no, en euskera no hablamos, no... Como el chiste, dice, cariño, dice ella, cariño, estamos preparados, quiero vestirme de blanco. Y dice, vale, mañana te apunto a karate. Claro, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos. Como ese que dice, el otro día mi primo estuvo buceando y contubió la respiración en casi cinco minutos. Y dice, ¿será contubo? Y dice, no, 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 a pulmón, a pulmón. El tío, en serio. Contubo. Contubo. Que sale en maternidad. Dice, señor, ha tenido usted quintillizos. Enhorabuena. Dice, bueno, claro, es que tengo ahí un cañón. Dice, pues a ver si lo limpian, que han salido todos negros. Jesús, Jesucristo, ¿qué tal la última cena? Salió cara y dice, ¿no? Salió cruz. Así un restaurante, un restaurante caro, hablando de hostelería, que le dice el camarero, dice, ¿vino blanco el señor? Dice, no, ha sido al ver los precios. Mira, hablando de la RAE, ese que dice, ese que dice, Martínez, ¿dónde va usted tan raudo, circunspecto, asaz y atribulado? Dice, pues iba a cagar, pero ahora voy a ir por un diccionario. Porque no. Mufasa le dice a su hijo, en el Rey León. Dice, hijo, ¿ves todo aquello que baña el sol en el vasto horizonte? Dice, sí, padre. Dice, pues ahí he tenido que aparcar. ¿Sabes ese que llama, el que llama a la radio, que llama a la radio, al programa de radio? Hola, ¿qué tal, buenas tardes, qué quería? Dice, mire, que me he encontrado una cartera, aquí hay un señor, y tengo el DNI. Sí, dígame, Bartolomé Redondo Gutiérrez. Sí, ¿y qué? Pues que tiene aquí 180 euros. Ah, mira, ¿y qué quería? Dice, pues dedicarle una canción. Me encanta. Dice, voy a contar un chiste. Dice, cariño, te amo, cariño, te amo, te amo. Dice, ¿y cómo sabes que eso es amor? Dice, porque pienso en ti y no puedo respirar. Dice, pues eso es asma. Dice, pues, te asmo. Mira, el otro día, hablando de alegrías al cuerpo, un amigo me dice, digo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Dice, mi mujer me ha echado de casa porque he bajado a tomarme un cubata al bar. Digo, ¿y cómo te lo has tomado? Dice, pues con Coca-Cola. El pobre, el pobre. ¿Sabes cuál es el grupo sanguíneo de los gordos? No. El aperitivo. Ah, aperitivo. Se ha echado una novia india, ¿no? Sí. Dice, ¿qué tal? Dice, bueno, tiene su puntito. Dice, está así en medio y dice, a ver, no puede comer marisco ni carne roja. Dice, ¿qué es, doctor? El colesterol. Dice, no, es su nómina. No, no. Ese que llega borracho, ese que llega a casa borracho. Dice, la mujer, ¿pero de dónde viene? Según Darwin, del mono. Esa, esos amigos que se juntan, dice, ¿sabes qué? Y a mi mujer le encanta jugar a los médicos. Dice, oye, qué suerte. Dice, no, 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 me tiene un año en lista de espera. Cariño, me ha pasado una cosa, he ido al baño, he abierto las puertas, he encendido la luz. Dice, mira, ya te has vuelto a mear en la nevera. Es que, de verdad. Me pasó que iba con un amigo, estamos ahí, y digo, ¿qué pasa? Se le habían, las llaves de casa se le habían quedado adentro. Dice, no tengo las llaves. Y digo, pues tío, no sé, digo, pues prueba con el inglés. Digo, ¿cómo el inglés? Digo, no sé, que dicen que el inglés abre muchas puertas, ¿no? Tú, que es un egocéntrico. Dice, yo, pues anda que yo. Hablando de cosas que cubren, cosas que cubren la cabeza, ¿sabéis que, no sé si os habéis enterado? ¿Tú eres de Huelva? Sí. Pues mira, ¿sabes que has explotado una fábrica de pelucas en Huelva? No, no, no. ¿Sero? ¿Has explotado una fábrica de pelucas en Huelva? Dice, sí. ¿Y cómo va la cosa? Dice, la policía está peinando la zona. ¡Venga! Es el otro día que me pasó en un funeral, fíjate, está en un funeral y vino una persona y dice, ¿tienen aquí la clave del wifi? La clave del wifi. Y dice, por favor, que esto es un funeral. Dice, ¿todo junto o...? Esto es un funeral. Preparado, ¿no? Preparado. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Fuera o fuese? Dice, da igual. Dice, pues arrégate el bañador que tienes un huevo fuese. Dice, hemos visto los análisis y tiene usted viruela, tiene ébola, pifus, cólera y le tenemos que ingresar y someterle a una dieta a través de tranchetes. Dice, ¿tranchete? Con eso me voy a curar. Dice, no, es lo único que pasa por debajo de la puerta. ¿Va en renunciar a su cargo de pontífice? Benedicto XVI. Benedicto XVI. Se ve que ya no está muy católico. Me llamo Sergio. Sí. Venga de Gerona, de un pueblo de Gerona que se llama Sal. De Lepe no habrá nadie, no llegará nadie a tu pueblo. No llegan allí, Sal. ¡Oh! ¿Cuál es tu nombre? Tomás. ¿Qué Tomás? Una Coca-Cola. ¿Cómo acaba una mujer que se come 15 kilos de cerezas? En pachá. Los hippies no mean, hacen pis. ¿Sabes por qué los romanos no tenían pelos en las piernas? A ver, dime. Porque estaban de pilatos hasta los huevos. ¡Oh! ¿Sabes por qué Arnold Schwarzenegger quiere ser rodilla? Porque Sylvester es talón. No, por Dios. ¿Qué duro es esto? Le preguntan a Claudia Schiffer, le preguntan 2 más 2. Dice 5. ¿Cómo se llama la película? La lista de Schiffer. Voy a... ¿Te has oído ese del avión, no? Que va a pegar, que va a aterrizar. Dice, torre de control, dame pista. Dice, ahí va la pista. Oro parece, plátano es. ¿Qué se ve de la torre más alta de Toronto? Toronto entero. No vuelvan a aplaudir. No está permitido. Me quedo con el Arsenal, que es cuando me llama mi madre a las 9 y media o así. Arturín, Arsenal. ¡Ale, venga! Pues yo te voy a decir una cosa. Yo, eh... Chicago, me quedo muy a gusto, ¿eh? El hermano enfermo de Hello Kitty. ¿Cómo se llama? ¡Bron Kitty! ¿Cómo se comen los chinos el jamón? Pues no. ¡Ataquito! Oye, eres fotógrafo y entonces, eh... ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo se llama? El padre de Ete. Don Ete. ¿Sabes cuál es el colmo de Batman, no? Que le robin. El hermano mayor de Pinocho, que es P9. ¡Aaah! ¡Lobin!